Aquí va el código y hoy les tengo el código en imágenes, comienzo con la del momento, es la fotografía oficial de las esposas de los mandatarios asistentes a la cumbre de la OTAN en Bruselas. Olvídense de Melania, porque el que se robó el show es el único señor de la foto, es el esposo del primer ministro de Luxemburgo, se llama Gautier Dasteni. Gautier es un arquitecto belga y se casó con el primer ministro luxemburgués en el año 2015. Y otra imagen, la del Giro de Italia. Estos aficionados con la camiseta de Colombia le agitaron papel higiénico a Dumoulin en lo más alto de los picos de Italia, todo por la emergencia en carretera del holandés. El ciclista se lo tomó con humor y miren lo que escribió, un mal día en la bicicleta. No hay mucho de qué reírse, pero algunos fans bromearon con papel higiénico, al menos me hicieron reír un poco. Buen sentido del humor. Y otra imagen, Cristiano Ronaldo con su novia, la modelo Georgina Rodríguez. Esta imagen publicada por El Futbolista ha desatado rumores sobre un posible embarazo. Lo cierto es que ya alcanza 4.7 millones de me gusta en su Instagram. Y otra imagen, Nicolás Maduro tocando piano. Mientras tanto, en las calles, la violencia muestra una realidad menos musical. Y esta imagen tiene que ver con moda. La chaqueta de Melania Trump que lució en Sicilia durante su agenda con las primeras damas del grupo de los líderes del G7. Costó la bobadita de 57 mil dólares, pero eso sí, es Dolce & Gabbana. Y esta imagen de un holograma. Es de un artista y el movimiento de víctimas de crímenes de Estado que rindieron homenaje a los miles de desaparecidos en Colombia. A sus familias les entregaron esta especie de holograma con los rasgos de las víctimas de desaparición forzada. El acto se desarrolló en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y el recomendado de código, no se pierdan el documental Un Lugar, llamado Macondo, de nuestro subdirector de noticias, Alberto Medina. Un homenaje a los 50 años de 100 años de soledad. Mañana en Entre Ojos, después de Sábados Felices. Hasta aquí, El Código Caracol.